Si pensabas que solo los peces de agua salada son grandes, estás en un gran error. Existen peces que nadan en las aguas dulces de todo el mundo que parecen sacados de una película de monstruos. Para conocer un poco más de nuestro interesante mundo acuático, hoy el pescador demostrará 10 peces grandes de agua dulce, más un plus. Esperando sus opiniones al finalizar el video. Ahora comencemos. Puesto número 10. El Dorado. Es imposible no exagerar la impresionante mordida y pelea de este colorido pez. El Dorado por lo general salta fuera del agua en el momento en que se sienta amenazado. Y después intenta alejarse con una fuerza increíble. Pueden llegar a medir más de un metro de largo y superar los 30 kilos de peso. La intensiva pesca deportiva y comercial ha mermado sensiblemente su población en su principal restaurante, el río Paraná. Hoy su pesca está controlada, existiendo veda en la época de reproducción y restricciones al tamaño mínimo. Número 9. El Tigre Goliath. Uno de los peces más temidos de agua dulce, ya que se dice que es una versión mucho más grande de la piraña. Este enorme animal tiene 32 dientes gigantes similares a las del tiburón blanco y es muy conocido por atacar animales y cocodrilos. Debido a su tremenda fuerza es casi imposible atraparlo. Puesto 8. Vagre del Amazonas. Estos enormes peces de agua dulce pueden llegar a medir hasta 2.5 metros de largo. Pero no solo su tamaño es impresionante en este gigante monstruo del río. Una nueva investigación nos informa que esta especie puede emigrar más lejos que cualquier otro pez en el mundo. Puesto número 7. El Pejelabarto Gigante. Si bien es un pez típicamente de agua dulce, también suelen aventurarse a aguas saladas. Es muy frecuente observarlos en las descargas de las presas. Se mantienen en la superficie sin moverse. Pueden pesar 70 kilogramos y medir hasta 3 metros de largo. Puesto número 6. La Piraiba. Es el pez gato más grande del Amazonas. Se cree que puede alcanzar hasta 3.5 metros de largo y 200 kilos de peso. Pueden alimentarse de serpientes. Pueden alimentarse de serpientes, monos, otras piraibas más pequeñas, otros peces, perros y también gatos. Puesto número 5. Arapaima Gigante. Estos enormes peces pueden superar los 250 kilos y los 3 metros y medio de largo. Un animal prehistórico que todos los pescadores quisieran atrapar, pero muy pocos lo logran. Es el pez de preferencia para los amantes de la pesca extrema. Puesto número 4. Pez gato del Mekong. Es sin duda la más interesante y amenazada especie del río Mekong. Este enorme monstruo puede superar los 3 metros y medio de largo y los 300 kilos. Este pez se distingue por su ausencia de dientes y su especie se encuentra en peligro de extinción. Puesto número 3. Esturión blanco. Pueden alcanzar los 3.8 metros de largo y 370 kilogramos de peso. El Esturión blanco ha estado en la Tierra al menos durante 100 millones de años. Algo que lo podría convertir tranquilamente en la estrella de la película Parque Jurásico. El ejemplar más grande encontrado llegó a medir 5 metros de largo y a pesar 716 kilogramos. Puesto número 2. Siluro gigante. Se trata de un pez dotado de grandes barbas y de actividad nocturna. Pueden alcanzar en condiciones favorables los 5 metros de longitud y los 350 kilogramos de peso. Se lo puede encontrar en los principales ríos de agua dulce de Europa. Esta especie no se encuentra amenazada. Puesto número 1. Mantarraya gigante. Estos enormes animales pueden llegar a medir hasta 6 metros de largo y 3 metros de ancho. Es un pez muy poco común. Por eso se conoce tan poco de su comportamiento. La raya gigante es una especie considerada vulnerable y está en peligro. La gente lo llama pez elefante y nada en la superficie como si fuera una ballena. Bueno amigos estos fueron los 10 peces gigantes de agua dulce. Si te gustó el video acordate compartirlo en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo video de El Pescador. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau.